...de oxígeno vacías, el de mantenimiento que dice que no había más balas para reponer, la gente tiraba en el suelo porque no tenía donde tumbarse y dice que estaban agotadas, o sea, deprimente, o sea, llevo todo el día llorando. Ya no tenemos respiradores, estamos metiendo a los pacientes en quirófano, los pacientes de COVID en quirófano porque no necesitamos, ya estamos sin respiradores. Y había pacientes que estaban esperando de una media aproximada de dos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!